En la calle hoy Debo decidir Si bajo o si subo Porque si no estás Puedo imaginar En mis huesos humo En un restaurante Comiendo guantán Me escondo del frío Y es como romper Hojas de un lugar Lejos del camino Dices que ya te cortaste El pelo Con eso cuantas cosas Se alejan Con eso cuantas cosas Se acercan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste El pelo Con eso cuantas cosas Se acaban Con eso cuantas cosas Comienzan Dices que ya volverá a crecer Frío y soledad De un hombre que está Cubierto con diarios Y esa es la ciudad Que marcó San Juan En su calendario Violencia inmoral Violencia inmoral De peces que están En el mismo acuario Ver para creer Y hacen de la fe Fotos para un sudario Y hacen de la fe Dices que ya te cortaste El pelo Con eso cuantas cosas Se acaban Con eso cuantas cosas Comienzan Dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste El pelo Con eso cuantas cosas Se alejan Con eso cuantas cosas Se acercan Y dices que ya volverá a crecer Otra vez Otra vez Creo que voy a morir Sin verte nunca más Creo que voy a morir Sin dormir jamás 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 ¡Suscríbete!